¡Suscríbete! Bueno, cuando una persona aprende un idioma, aprende bien la gramática y entonces empieza a hablar bien correctamente, pero claro, llegué a Valladolid y de allí se fastidió todo, porque ya yo no empecé a entender el laísmo, el leísmo, como se tenía que utilizar el la, el le, y al final ya yo no sé cómo... Luis Piedralita fue a verme actuar una vez y luego me mandó un mail y me dijo, tienes muchísimo laísmo y leísmo, dice, y me decía Luis, yo te aconsejo que no te lo quites porque es tu seña de identidad, pero me sigue fascinando que elijas siempre la opción equivocada. Según él es muy difícil, dice, alguna vez por error dices la buena, por lo visto yo nunca lo hago, ¿vale? Yo siempre mal. Ha estado en Aguasal, un pueblo que se llama Aguasal, que parece el Keo en un after, ¿verdad? Cuando aquí me viene la policía, Aguasal, sal, sal, Aguasal. Bueno, ¿sabéis cuántos habitantes hay en Aguasal? Dos. Venga, estáis ya preguntando, sí, uno es hombre y otro es mujer. Y sí, son pareja, pero me siguen pareciendo pocos. En Aguasal se hacen un trío, el tercero o muje o ladro. Conocí a los dos habitantes de Aguasal y conocí al alcalde de Aguasal, que no vive allí. No, no, su partido debe ser el CCC, gobierna a distancia. Le regalaron la guitarra. Le digo, ¿cuándo son las fiestas? Dice, ¿cuál de las dos? Hay dos fiestas, una por habitante, a tomar por el culo. ¡Viva España! ¡Viva España! Papá, ¿cómo era yo como estudiante? Cuéntalo, porfa. Le llevaba a mi mujer al colegio, lo digo de así, una puerta y salía por la otra. No sé cómo sabrá tanto ahora de letras y de ellas. Pues de las hostias que me dieron los curas. Pero escucha, escucha, papá, ¿sabes lo que me pasó? Te juro que esto es verdad, nunca te lo he contado. Yo repetí sexto de GB, ¿vale? Muchas veces. Pues una de las veces que repetí, en mi colegio se dejó de dar francés y se empezaba a dar inglés. Y me enteré al mes y medio que era otro idioma por el color del libro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.